Salgo de la casa cuando me vienen a buscar a la una de la tarde, porque nosotros allá a clase entramos a la una y media y salimos a las tres y media. La profesora y el profesor son muy buenos, no tienen mucha voluntad para atendernos, miren la edad que tenemos y ellos nos enseñan con calma. Yo ahora me siento bien porque más que ella, también yo le enseñé, más antes yo le enseñaba a ella, pero ahora claro, como sabe más, ahora ya sabe más que a mí ella. Me gusta estudiar, aunque sea las tropezones, pero me gusta, porque a los tres años que yo fui a la escuela, yo le nunca di examen, porque había que hacer el arroz, el maíz, todo el día, los burros, y ese año no daba examen. Yo quisiera nacer de nuevo para aprender más cosas, pero estoy muy contenta igual, así que yo a los jóvenes, yo les aconsejaría que estudien, que no se queden ahí nomás en primero que en segundo, no, porque después, cuando sean más grandes, se van a arrepentir mucho, mucho, pudiendo estudiar cómo no van a aprovechar. Así no. Un abrazo. Vaya hombre. Así nomás. Ya. Ya. Viva Corrientes. 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 Viva Corrientes.